Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido. Bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido. Bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. A despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Que sí estamos bendecidos y felices, ¿verdad? Es un tiempo de gran fiesta. Por la gracia de Dios, como pueblo de Dios, sabemos estar muy tristes, ¿cierto? Cuando algo nos pega fuerte, dolido, cuando hay alguien enfermo. Y también sabemos estar muy alegre cuando corresponde estar alegre. Así que no se olvide que la gran televisión de Dios nos está mirando y está esperando que en verdad haya un tiempo de mucha alegría. Tomen asiento, hermano. Les saludo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por esta linda y maravillosa oportunidad que Él me da, el Señor, de estar aquí con ustedes. Mi hermano me ha invitado en este día especial y me siento realmente muy bien. Un poco extraño, sí, porque Dios, que ha sido rico en misericordia, ¿verdad? Y en amor y en esta caminata que Él nos ha dado. Bueno, hay mucha gente nueva, porque yo no conozco, pero queremos, por la gracia del Señor, partir. Quiero, esto es solo un saludo, ¿de acuerdo? Vamos a partir por los saludos. Así que, en primer lugar, eso, hermano, este lugar significa mucho para muchos de nosotros allá donde yo pastoreo, porque todavía quedan algunos viejos y viejitas vivos, y también significa mucho para un grupo pequeño aquí que partimos en aquellos años. Así que esos son mis saludos y mi añoranza y mi rememoranza, reacordando. Pero no tenemos que hacer un gran esfuerzo, hermano, para recordar. Ciertamente son tiempos que marcaron nuestras vidas para siempre. En primer lugar, para una edad joven, 16 años, como ustedes conocen la historia, pero ahí me gocé con ver que hay un semillero nuevo, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo fue cuando Dios me permitió algo grande, conocer a mi papá. Y claro, yo sé que Chile es un país, perdóneme la experiencia, yo sé que no nos gusta, pero es un país de guachos, ¿cierto? Somos mucha gente, esto no es un caso único el mío, somos muchos, así, criados por los abuelos. Yo fui criado por mis abuelos maternos y cuando me correspondió, en ese tiempo, me permitió el Señor conocer a mi papá. Nunca me voy a olvidar que eso marcó una etapa muy especial en mi vida, porque en esa etapa, y Dios nos dio más hermanos después, pero fue el tiempo en que conocí a Rude Sindo y a Vicente Santiago Peralta, que es el que ustedes conocen aquí, ellos asisten con ustedes. Pero solo recuerden, tengo 71 años y en ese tiempo tenía hermosos 16 años. Era un niño hombre porque ya para los 16 años éramos gente que trabajábamos en el campo, no como hoy día que están estudiando, es otro tipo de trabajo. Yo le digo a mis nietos que está aquí uno, ya me echaba un saco al hombro de 80 kilos, y hoy día salió una ley de 25 kilos, que bueno, que cómodo hoy día, ¿cierto? No se puede cargar más de 25 kilos. Usted notará que sí es un gran tiempo. Y cuando Dios me permitió conocer a estos muchachos, fue una época... Nunca he dejado de reconocer que fue un tiempo maravilloso. Realmente, creo que para mi vida personal, fue uno de los tiempos más maravillosos humanos que me tocó vivir cuando conocí a estos dos muchachos junto con Kenita, que era la más pequeña de ellos tres, y ella es la que está conmigo allá. Y doy gracias a Dios que ella está conmigo, hay alguien de ellos, ¿verdad? Lo más glorioso que Dios nos permitió juntos entrar a la iglesia pentecostal, donde a poco tiempo comenzamos a trabajar allí y a liderar. Yo decindo, Pedro, como ustedes lo conocen aquí, seguramente él llegó a ser líder en el grupo ciclista. Él llegó ahí y entró al grupo ciclista, mientras que yo entré al grupo de los jóvenes que tocaban instrumentos en la iglesia. Tuvimos un maravilloso tiempo. Porque Dios nos honró en esa tremenda iglesia de un pastor en San Mesnardo e hizo que nuestro nombre no pasara desapercibido, porque ciertamente llegamos a ser verdaderos creyentes allí por la gracia del Señor. Ya para el tiempo que llegó este bendito mensaje, ¿cierto? Ustedes han oído estas cosas, pero no sé si conozco ahí, ahí hay un peralta ahí atrás. ¿Puede levantar la mano? ¿Cierto? Bueno, Andrés. Entonces, Andrés, tú tienes una visión directa conmigo ahí, ¿verdad? Tú me ves aquí, ves el cuadro, ves todo esto, pero difícilmente puedes ver hacia el rincón, ¿cierto? Tienes una visión. Si alguien te pregunta de esta reunión, este es el recuerdo que te va a quedar. Pero por allá atrás tenemos otros hermanos que tienen otra visión, ¿cierto? Ellos están mirando desde allá, los que están arriba. Cada uno, por eso es que cuando nos juntamos y conversamos acerca de una historia, no todos tenemos la misma historia, la hemos visto distinta. Éramos, para ese tiempo que llegó el mensaje, éramos cinco matrimonios. Mi papá no era tan viejo en medio de nosotros, porque como éramos traviesos y juguetones, porque sí lo pasamos bien rudes, ¿cierto? Y, Tito, ¿dónde se me fue por ahí? Y luego, al casarnos, se incorporó Pedro Araya con Vicente, con Kenita, Vicente con su esposa, Pedro con las esposas que ustedes conocen aquí. Y ese fue un tiempo lindo para nosotros, porque nos reuníamos periódicamente en algún hogar. No éramos tan visionarios, a lo mejor, pero algo pasó en nosotros que nos hizo que en la iglesia comenzaron a haber ciertos males y que mirando la Escritura no cuadraban. Y estábamos reuniéndonos como familia cuando alguien de la familia escuchó este bendito mensaje. Este bendito mensaje, como le compartimos al hermano Urriola, que ustedes tuvieron el privilegio de conocer, que está allá en Barquisimeto, ¿cierto? Él también se goza porque fueron los hermanos de Venezuela quienes financiaron. Note usted que en ese tiempo ellos enviaron a Chile un cheque de 10 mil dólares. Cambiado en el mercado negro, en el principio del gobierno de Pinochet, que aquí estábamos en una miseria económica. Todos aquí estábamos casi sin trabajo, los que nos juntábamos. Entonces, 10 mil dólares, pero no llegaron a nuestras manos. Eso llegaron a un joven de dudosa vida que por algunas cosas tomó contacto con el mensaje y puso programas radiales que venían de Puerto Rico, de Venezuela, pero el predicador era puertorriqueño. Y nos gozamos mucho. Es importante que usted sepa eso porque años después el hermano Prado, que ya partió con el señor de Venezuela, vino donde este hombre, lo presentó a nosotros, no recuerdo si está el hermano Flores, hermano Laurín, y le dijo a este hombre que debería de devolvernos a nosotros los pastores esos 10 mil dólares. Nunca lo hizo, porque este hombre compró cosas, hizo gastos, pero puso programas radiales. Y lo poco que gastó en el programa radial fue una tremenda bendición para nosotros. Estando reunidos en familia, entonces, tomamos contacto con este mensaje y entonces ahí aparece nuestro hermano Jorge Flores, nuestro hermano, la familia, los tobares, que eran tres en ese tiempo, ya algunos han partido a estar con el señor. Y en eso quiero unir este pensamiento. Algunos de ellos ya están en casa, ¿cierto? Ya están en casa. Y algunos de ustedes a lo mejor ni han oído de ellos. Yo pienso de la iglesia mía que me gustaría, que donde yo estoy, me gustaría hacer una placa y nunca olvidarnos de aquellos que fueron las columnas, porque ese tiempo fue un tiempo realmente crítico. La pasamos muy duro. Aquí están los tobares jóvenes, veo algunos por ahí. Eran niños aquí pasando muchas necesidades, al borde de pasar hambre, desnudeces. Esa era la vida cuando comenzamos a venir a este lugar. Cuando ellos fueron y nos llevaron el mensaje, no entendíamos nada. ¿Qué podíamos entender, hermano? Nos hablaban de restauración y jamás en la vida habíamos oído de restauración. Reforma, sí. Estudiábamos sobre reforma. Los muchachos Peralta estaban estudiando con mi papá y estudiábamos de los reformadores, pero restauración. Así que realmente este mensaje nos cautivó. Y desde San Bernardo, venir aquí en ese tiempo, venir a la Zara Gajardo, hermano, era como ir a la iglesia donde estoy yo ahora, ir a la Pintana. Allá está la Pintana, está el castillo, una población donde están una banda que se llaman los Guarenes. Y es terrible. Venir a esta zona a la Zara Gajardo, hermano, era temblar. Y más encima, las primeras veces que vinimos nos perdimos, andábamos por el medio de la población allá. Porque el centro del que se nos dio, verdad, era la industria que estaba aquí al lado de la... Fanalosa, ¿verdad? Así que llegamos a Fanalosa y en vez de seguir para acá, seguimos para abajo y anduvimos preguntando. Nadie conocía Barros Arana, creo que hay aquí, y... Pero fue tremendo, hermano, cuando llegamos a ese rinconcito, ahí nos juntamos. Todo era... todo era el cielo. Ver a mi hermano José Tobar tomar la guitarra y cantar el rapto, está en la mano. Y pasaron años después y el hermano José me dice, hermano, yo no sabía tocar la guitarra. Y le dije, pero qué bien tocaba, hermano. No, me dijo, si yo no sabía, yo solo ponía las notas ahí y las daba. Así fue como partimos, hermano, en este lugar. Escuchamos el mensaje. Escuchamos los siete sellos en toda una semana. Algunas cosas tragicómicas. En la primera banca estaba sentado Salvador Maturana, que es macicito. Estaba sentado Jorge Maturana, que venía en este tiempo todavía. Y enseguida viene el hermano Salín y se sienta al medio. Algunos conocieron al hermano Salín, así, ¿verdad? Él partió a casa. Y de repente estamos todos atentos, escuchando un mensaje así, se oyen clic, ¡pah! Los tres al suelo. Así que son cosas que pasaron en ese tiempo, hermano. Aquí comenzamos a alimentarnos. Aquí comenzó Dios a bendecirnos en ese tiempo. Por eso este lugar significa tanto para nosotros. Y no entendemos, ¿cierto? Por qué Dios los estableció tanto aquí y teniendo economía como para haberse cambiado. Sin embargo, siguen aquí. En el caso mío, he pasado por tres partes y ya parezco gitano ya. Así que, hermano, para que ustedes recuerden, eso fue lo que Dios nos dio en ese tiempo. Familia Tobar. Era una familia numerosa. Pedrito era soltero. Después se casó. Pero estaba José, estaba Hernán. José con su semillero, su grupo grande de hijos. Fuimos muy amigos hasta que el Señor los llamó a casa. También me recuerdo del hermano Sergio Veli, que también ha partido, ¿cierto? Con duras batallas. Hermano Silva lo citaron el domingo y no dijo amén. Quiero decir, el viernes. Pero ahora sí dice amén, hermano Silva. Ponte de pie, pues viejito Silva. Ahí está mi hermano Silva. Si no lo conocen, un aplauso al Señor y gloria a Dios. Ustedes, generaciones nuevas, deben de amar a ese hombre. Él está desde el principio aquí, ha permanecido fiel. Es una columna y baluarte de la verdad en este lugar. Deben de acostumbrarse a amar esas bases maravillosas que Dios les dio. No sé, hermano Salina también ya partió a casa, a esa casa. Cantaron un cántico ustedes muy hermoso. También los niños, parece, ¿cierto? Los jóvenes. Así que sí tenemos muchos recuerdos. Ya dije, la familia Peralta, que llegamos aquí abundante, arrasando con este lugar y sirviendo a Dios y teniendo. Por eso que dije, la primera etapa de mi vida, muy, muy, con muchos tiempos de sufrir. Pero cuando los conocí a ellos, fue un oasis maravilloso que Dios nos dio con mis hermanos Peralta. Y luego el oasis de encontrar aquí un gran amigo, el hermano Jorge Flores. Fuimos inseparables por esos primeros años. Ustedes ya lo oyeron el viernes aquí, en el culto que tuvimos, contando, ¿verdad?, cómo trabajamos juntos. Por eso que quise leer esto de 11.13, pero no como lectura de la palabra, sino recordando, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si no hubieran estado pensando en aquella, ¿cierto? Perdón, si ellos hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tuvieron tiempo de volver atrás, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellas columnas que Dios nos dio en este tremendo ministerio aquí en Santiago. Avanzando un poco más en esta misma lectura, versículo 34, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, y así también digo yo. ¿Cuántos más estuvieron reuniéndose aquí? ¿Cuántos más ya han partido a casa? Quizás algunos, porque luego vino un batallar, vinieron guerras en este mensaje y quizás algunos se quedaron en casa, pero tengo la convicción de que volverán y que de alguna manera Dios se abrirá camino para ellos y los veremos en casa porque Dios nos falta a su palabra. Amén. Amén. Así que un saludo para esas columnas, un saludo para esta iglesia local que ha sabido mantener este bendito mensaje en alto. Un saludo especial para el hermano Jorge Flores. Como digo, un gran amigo. Estuvimos muy unidos, trabajando codo a codo durante muchos años hasta que aparecieron algunas doctrinas, algunos espíritus que comenzaron a separar y sacar lo más hermoso que Dios nos había dado a nosotros y que era una unidad, porque así creíamos. Nunca creímos que habría una iglesia aquí y que habría una en Palmilla o en la cisterna o una más allá, una más acá. Y luego empezó esta guerra donde algunos ministros, ¿cierto?, sin entrar en la enseñanza correcta y en la dirección correcta comenzaron a creerse mejor que otros. Y ese grande y maravilloso amor y unidad que existía en ese tiempo comenzó a quedar en el camino. Claro, hubieron otras cosas y por eso traje, como en el tiempo antiguo, una cantidad grande de folletos. No soy un predicador moderno que con el computador puedo hacerlo. Ustedes están viendo lo último de los predicadores antiguos. Ah, que predicamos todavía con esto, ¿verdad? Y entonces aprendimos y creímos que estas cosas, hermano, eran serias, eran muy importantes. Entonces, él está diciendo aquí, este mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír del Espíritu o lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Entonces, el mensajero está diciendo aquí la forma en que este mensaje vendría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar y luego de aquel mensajero se difunde la luz por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, no todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Así que aquí tenemos una clave que también el hermano Branca habla algo en el séptimo sello, ¿cierto? Él dice que el ministerio es como un cohete que es disparado y de ese cohete salen cinco, ¿cierto? Luces y de cada una de esas luces salen otras cinco y así va hasta el infinito. Más o menos, ¿entienden? Algo así como el año nuevo, ¿verdad? Cuando tiramos esos cohetes, se fija ustedes que hay algunos que hacen una palmera y algunos de un cohete salen muchos otros cohetes. Él está hablando en ese sentido, de uno de estos cohetes, ¿cierto? Salen cinco. Aquí está hablando de cómo es que Dios haría este plan bendito que es tan hermoso, tan perfecto, tan maravilloso. Él lo llama así, un plan perfecto. Salió de la mente de Dios, tiene que ser perfecto. Y en esta mente de Dios estaba que en cada edad Dios levantaría solo un mensajero. No dos, ni tres, ni cuatro, sino un mensajero en esa edad. Pero después, o tras, o de este mensajero, ¿cierto? Dios levantaría a otros, pero que estos tendrían que ser fielmente intruidos. Y en esto no podemos dejar tampoco de acordarnos de nuestro hermano, hermano y anciano, Hugo Labrín y Nostrosa, allá en Concepción, Talcahuano, de aquí de Chile. Porque de todos nosotros los que comenzamos en ese tiempo, incluyendo el hermano Flores, que está celebrando este maravilloso tiempo, él era un niño. Yo era joven, veintitantos años, quizá veinticinco, veintiséis años. Imagínense, él tiene mucho menos que yo. Es más joven que yo todavía, ¿cierto? Pero la característica del hermano Hugo Labrín es que él era un pastor. Y él había salido de un gran pastor de San Bernardo, Oraldo Rojas, de donde yo también salí. Y él había salido de los pentecostales que eran trinitarios y estaba con el avivamiento unitario. Él había avanzado un paso, ya estaba bautizando en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y creía en un avivamiento espiritual. Él estaba peleando por ello. Y él era un pastor. Así que ciertamente fue una gran bendición para nosotros, porque tenía que cumplirse lo que dice un profeta, fielmente intruido. Y créanlo, hermano, que por el Espíritu Santo, él aportó esa cuota. Usted me entiende, ¿verdad? Esa cuota que hay que honrar, que nosotros no teníamos idea, ¿cierto? Aquí está nuestro hermano Eugenia, que sufrió en ese tiempo porque no teníamos idea lo que era ser pastor. Y tampoco andábamos buscando pastor porque creíamos que ya nos íbamos. Cuando recibimos el mensaje 72, 73, por ahí, nosotros fue por ahí por el 73, ¿cierto? Estaba de que esto nos íbamos y nos íbamos ya. Nunca pensamos en esto, nunca pensamos en ustedes, nunca pensamos que existirían, que vendrían, que tenía que haber una iglesia y que Dios iba a llamar a muchos otros. Eso no estaba. Pero una cosa, hermano, es que al no haber entre nosotros un ministro, hubiéramos sido un desastre. Pero con ese ministro aprendimos, ¿cierto? Cómo él pastoreaba una iglesia. Y él nos transmitió eso y el Espíritu Santo nos dio estas cosas que no podíamos salir a predicar sin ser instruidos primero. Es raro, a lo mejor aquí hay alguien que oye el mensaje y cree que puede salir a predicar. Y muchas veces se cree superior al pastor, superior a los ancianos, porque, no sé, recibió una luz, no sé, como el Miguel Ángel que después resultó ser mujer, que veía a la Virgen allá en Peña Blanca. Así hay algunos también que ven el mensaje, que dicen que ven luces, pero no se sientan a ser instruidos. Nosotros sí nos sentamos. Y sí fuimos mes tras mes a Talcahuano, a reuniones de ministro, a oír cómo es que Dios nos dirigía. Allí el hermano Labrín colocaba su cuota, pero también nos colocaba cinta del mensaje. Y eso nos fue dando una gran instrucción que nos ayudó el Señor, ¿cierto? Para hacer esto. No nos atrevíamos a hacer otra cosa, hermano. No creímos en ese tiempo, les vuelvo a repetir, en iglesia y más iglesia. Aquí está, ustedes tienen en alguna parte de sus tesoros, tienen aquí al hermano Chacón predicando. Vendrán iglesias y más iglesias, novias y más novias, pero tiene que aparecer una, que es la de Jesucristo. Y esta es universal. Lo que no sabíamos es que teníamos que pasar por la etapa de iglesia local y construirnos como iglesia y aprender como iglesia. Algunas cosas tuvimos que aprenderlas en el camino, ¿cierto? Porque no teníamos de ninguna parte, recién, imagínense cuando comenzó a predicar, a nosotros nos comenzaron a predicar por ahí por él. Parece que fue comienzo del 73. Entonces, si fue en ese tiempo y el hermano Chacón el primer americano enviado del mensaje que viene aquí, llega el 83. Hermanos, ya éramos iglesias formadas, ya estábamos marchando. Hubo una carencia de eso, pero qué importante es que usted entienda por qué carecimos de esas cosas, por qué faltaron. Así que en esta primera parte de mi saludo era recordarles que hay hermanos que nos esperan en casa. Y como creemos lo que creemos por la gracia de Dios, ¿cierto? También podemos pensar, ¿quién sabe si están en la baranda del tiempo celebrando con ustedes esta mañana? Porque ellos son parte. Estarán allí y los abrazaremos aquel día. ¿Por qué? Porque Dios que es rico en misericordia nos dio un profeta. No nos dio el mismo profeta de la edad. Dice en el primer sello, si usted lo lee, ¿cierto? Va a encontrar que él está haciendo el énfasis que en cada edad Dios envió hombres sobresalientes. No cualquier cosa. Martín Lutero no era cualquiera, hermano. Juan Güellén no era cualquiera. Él dice fueron grandes, grandes hombres de Dios. Solo que no llegaron, no nacieron para ser profetas. No tenían la autoridad de la palabra, pero fueron grandes hombres de Dios con visión para ese día. No tenían la autoridad de la palabra. Por eso que lo que Dios nos dio a nosotros, lo que creemos nosotros, que Dios nos dio un profeta, este sí tenía la autoridad de la palabra. Y este profeta, él no era tampoco un aparecido, como decimos en buen Chile recién, ¿cierto? Bueno, aquí hay muchos guachos, muchos chilenos. Yo soy uno de ellos. ¿Cómo aparecido así? Porque yo llegué a la familia Peralta. Ellos eran una familia constituida. El primogénito de esa familia es Pedro Rudecindo. Ellos eran una familia. Yo soy un aparecido. Que hasta el día de hoy yo digo, soy consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica. ¿Ha leído usted? A ver, hermanas adultas, hermanos adultos, ¿han leído? En la Segunda Guerra Mundial, cuando explotaron las bombas atómicas, la gente se volvió loca. O sea, jóvenes comenzaron a vivir una vida promiscua. Jóvenes comenzaron a anhelar tener una relación humana porque se iban a morir. Y algunos mundanos dicen, me voy a morir sin... Amén. ¿Me entiende usted, verdad? O a lo mejor soy como una pequeña unión de amor. Yo no lo sé. No lo voy a juzgar. Lo importante es que estoy aquí por la gracia de su Señor. Amén. Pero eso es. Esa cosa me ha tomado muchos años, hasta que aparece un día, ¿verdad? Una cita donde el profeta le da a una hermana que tenía este mismo problema de... ¿Ah? ¿Cierto? De un ilegítimo, de un bastardo. Está cuando el profeta dice, el Espíritu Santo quita ese estigma. ¡Wow! Eso era tocar el cielo, hermano. ¿Ah? Como el Espíritu Santo es el que vendría para hacer esas cosas, no solo para mí, sino para muchos otros. Entonces, hermano, cuando Dios nos dio, en esta edad, un profeta, es importante que ustedes, generaciones jóvenes, mediten un poquito en las características de este profeta. Amén. Amén. Porque no hará nada el Señor Dios Todopoderoso sin que revele su... Uno. Su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Era una promesa. Amén. ¿Cierto? También en Malaquía otras citas que teníamos en ese tiempo, ¿cierto? E... Habrá luz... ...siente y seis. Ah, ya se me empiezan a escapar las citas. Esto es Zacarías, ¿verdad? En la hora de la tarde. Entonces hay promesas de eso. También nos habla de que vendría un séptimo ángel y en los días de la voz del séptimo ángel, ¿cierto? El misterio de Dios sería revelado, consumado y terminado. Así que tenía que haber un profeta con la autoridad de la palabra y tenía que ser un ángel de Dios el que vino en esta edad. Luego en Malaquías 4, ¿cierto? 5 y 6 nos dice que este sería Elías, ¿cierto? Elías. No entendíamos esas cosas, pero algo nos decía que Elías tenía que venir y por la gracia de Dios él vino. Ahora las características de Elías. Para los antiguos se conocen esa cita como Primera de Reyes, creo que 18, ¿verdad? El gran reto. ¿Cuáles son las características? También lo dice en el primer sello el mensajero. La característica de este profeta, ¿cierto? Es que odiaba las denominaciones. En cierto sentido odiaba a las mujeres. Pero está hablando de iglesias, de denominaciones, de estas formaciones y también de este espíritu que inundaría el mundo que es la edad de la mujer. Y vemos allá al primer Elías peleando con Jezabel y también cortándole la cabeza a los líderes religiosos. Es una característica. Usted tiene que ver que eso tiene que repetirse, ¿cierto? Y luego usted ve a Juan el Bautista diciéndoles derechamente, no penséis, eso es Mateo 3, ¿ah? No penséis dentro de vosotros que porque pertenecen a este tabernáculo, al de allá, al de acá, a esta o esta otra iglesia, eso no tiene nada que ver. Juan el Bautista manifestó que odiaba tanto el sistema como lo odiaba Elías. Y luego viene un profeta en esta edad y también nos dice que odiaba el sistema, que los hijos de Dios no son para caer dentro de un sistema. Los hijos de Dios somos hijos de Dios, nacidos libres y que formaríamos, ¿cierto? Una iglesia local unida y llena del Espíritu Santo. Por supuesto, esta es parte, y ustedes han trabajado todos estos años y han llegado a ser lo que hoy día son, también nosotros allá, una iglesia local. Pero esa iglesia local no es más grande que la novia de Jesucristo, que es universal, de la cual nos hace parte el Señor. Así que, en este saludo, quería honrar estas cosas que están muy importantes, ¿cierto? Dios nos dio un mensajero. Y después del mensajero, Dios levantaría a otros, aunque muchos no entendieron la importancia de ser fielmente intruidos. Por la gracia de Dios, hasta donde yo sé, estos ministerios del principio, hermano Jorge Flores, también Dios me permitió a mí, ¿cierto? Sentarnos a escuchar mes tras mes y nuestras conversaciones, dondequiera que nos juntábamos. Los hermanos Tobar, hermanos Flores, hermanos Flores, todos en aquel tiempo, nuestras conversaciones tenían que ver con lo que estábamos leyendo. Lo bueno de ese tiempo, hermanos Jorge Flores, que no teníamos muchos mensajes. Eso era lo bueno para ese tiempo. De tal manera que, generalmente, estábamos leyendo todos el mismo mensaje. Porque llegaba, qué sé yo, el mensaje llegaba de Venezuela y todos lo teníamos, todos comentábamos eso. Luego se masificó, lo cual fue mucho mejor, pero ahora hace que muchas veces las conversaciones no cuadren, porque uno está leyendo, está en el rapto, ¿cierto? Y otro está leyendo, quitando el velo todavía, que es lo que predica el hermano Caldona. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude a amar el proceso y la caminata que Dios les ha dado. Y Dios bendiga este ministerio, Dios bendiga esta iglesia. Así como los ministros saludaron, también yo los saludo en este día. Y conectar todo esto con lo que Dios nos ha dado por medio de un profeta. ¿Amén? No es un gran ministro. No. Lutero fue un gran ministro. Grandes hombres de Dios. Welles fue, Snow, Calvino, Finis, todos ellos fueron hombres sobresalientes. Pero William Branham fue un profeta de Dios. ¿Amén? Así que, mi hermano, eso era como una lectura que quería saludarlos a ustedes, algunos, no sé cuántos más hay aquí. Veo algunos de los toares. Pero si hubieran más hijos de aquellos que caminaron, hijos volviendo, hijos todavía que están por ahí. Solo recuerden que vivimos en pobreza y fuimos abandonados de muchas cosas. Pero tenía que cumplirse los que con lágrimas sembraron, con los hijos se garan. Hay cosas que ustedes no entienden. Hoy día llegamos en auto, hoy día vivimos muy bien. Pero el hermano Jorge Flores para ir ahí mismo ya es algo nuevo. Aquí a Granero, él tenía que irse a pie desde la Panamericana hasta adentro y volver muchas veces a pie. Porque la hermana Eugenia se quedó muchas veces sin nada. Llegamos a ser con la hermana Kenita muy unidos. Somos muy hermanos los dos. Yo y ella. Y el hermano Jorge Flores, por supuesto. Dios nos dio ese gran amor de principio. Yo sé por lo que ella pasó. Yo sé por las cosas que nunca tuvimos al borde de estar muriéndonos de hambre. Pero la pasamos duro. La pasamos muy fuerte. Ir a predicar el mensaje, lo hicimos. En ese tiempo pusimos programa radial. ¿A dónde nos fuimos? Hasta usted tiene ahí, creo que es hijo del hermano Barrera, que en aquellos años, allá en Valdivia. Dondequiera que se han levantado iglesias aquí, en la zona central, aquí en Valparaíso, Viña del Mar, nosotros íbamos periódicamente a toda esa zona a predicar. Con el hermano Juan Enquilpue, hay una anciana que evangelizamos acá en Quillota, ¿cierto? Ella y a su esposo. A Quillota, en aquellos años. Queda una sola, hermana. Y yo me doy el gusto, ahora que estamos ancianos, de abrazarnos. Cuando yo la veo, no puedo evitar de abrazarla, como a mi hermana Ken ahora, ¿ves? Caminamos juntos, nos amamos, nos respetamos, pero la pasamos muy duro. ¿Verdad, hermana Ken? Los que con lágrimas sembramos con regocijo. Tuvimos bautismo. ¿Para qué decir, hermano Flores, cuando bautizamos a toda la iglesia del hermano Garcés? Casi nos morimos de frío. Aquí había un bautisterio y vinimos en invierno y bautizamos una congregación entera, hermano, y llegábamos a estar verdes, turnándonos. Uno bajaba a bautizar y cuando ya estaba azul salía y bautizaba a otro. Bueno, predicábamos en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo predicaba en palmilla en la mañana, en la tarde y luego íbamos donde este hermano y predicábamos en la noche. Tres cultos, hermano, y cada culto eran cultazos grandotes. Así que sí, hermano, un pequeño pensamiento del corazón, un saludo, por si Dios les permite mirarnos desde la baranda del tiempo. Aquellos que han partido, aquellos que con lágrimas sembraron, aquellos que son las columnas que Dios les dio a ustedes. Y de una manera especial al mensajero que también está al otro lado y que nos espera. Y Dios permitió que este gran profeta, ¿cierto?, tuviera una caminata al otro lado de la cortina del tiempo. Así que de lo que le estoy hablando no son cosas religiosas, estamos hablando de vida. Creemos que cuando partimos al otro lado no estamos más de dos, tres metros de altura o dos, tres metros de lejos. Porque así él miró su cama y él dijo ahí estaba acostado y él estaba aquí. Así que nuestros hermanos que han partido no están muy lejos. Bueno, la hermana de aquí del lado que venía de aquí también ha partido, ¿no? Panchita. Bueno, yo por eso que digo me acuerdo de algunos nombres, pero si hay alguna hija, si hay alguna nieta o nieto, Dios les bendiga a ustedes y siéntanse orgullosos, satisfechos y felices delante de Dios por lo que Dios les ha dado. Y ustedes, generaciones nuevas, caminen dignamente frente a eso. Amén. Es nuestro saludo para cada uno de ustedes. Amén. El hermano nos predicó el viernes, ¿verdad?, la necesidad de volver al principio. ¿Cierto? Esas fueron las cosas que Dios nos concedió. Yo los invito ahora a un mensaje corto, rápido, pero quería darle este tremendo saludo, cosa que no acostumbro. Yo creo que mi esposa está asombrada, que no acostumbro. Un gran saludo, pero no son dos años, hermano. Es un gran tiempo que Dios nos ha dado. Y quiero que las generaciones nuevas se acuerden, sepan que muchos de nosotros que hoy día estamos ministrando y que somos columna allá mismo donde yo estoy, aquí fue donde comenzamos a venir. Aquí fue donde, esta fue nuestra escuela, nuestra universidad, donde Dios nos bendijo con otros hermanos. Aquí aprendimos, comenzamos a vivir en un nuevo compañerismo, una nueva vida, a compartir lo poco que teníamos. Una pobre gallina para tanto, hermano. Yo no sé cómo la hermana la hacía durar. Ciertas veces agarraron una gallina, la mataban mientras estábamos en el culto y éramos bastantes. Y todos comíamos de la pura. Muy pobres, hermano. Así que debemos sentirnos felices por eso. Los invito a ponerse de pie y leer Marcos capítulo 1, versículo 1. Adelante. Los primeros ocho versículos de Marcos, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, dice así la santa palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, después de este saludo y este recordatorio en esta gran fiesta, también queremos, Señor, que tú nos bendigas con una parte de tu preciosa palabra, que seguramente nos hará muy bien, Señor. Así que, Padre Celestial, nos reportamos a ti ahora para poner atención a tu palabra en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento. Así que, queremos, con la ayuda del Señor, eso en primer lugar, para mí es de suma importancia, recordar, cierto, que este mensajero, y por eso cometimos algunos errores en el principio, porque nos jugimos de Elías. Y Elías, hermano, cuando yo vi esa estatua de Elías que está en Jerusalén, hermano, la cosa cambia. Yo siempre creí, ¿cierto?, que los profetas de Dios eran carites santos, así, ¿cierto? Porque es el catolicismo, eso puso el catolicismo en mí. Y los profetas, los santos hombres de Dios tienen que ser así. ¿Ah? Pero cuando vi la imagen de Elías ahí en Jerusalén, que está con la empada ensangrentada, hermano, creo que con una cabeza por ahí en los pies, me cambiaron. Y dije, ¿qué pasa aquí? Claro, Israel tiene a Elías como un padre de la patria, ¿ah? Un profeta, y entonces cuando usted va ahí al capítulo 18 de Primera de Reyes, le cortó la cabeza, hermano, a mil personas, más o menos. Si usted lee su Biblia, habían allí 450 de Baal y 450 de Acera. La Biblia dice a 400, por decir un número. Porque si dice mil, ya la cosa se esborda, porque el número mil en el sentido escritural es como impreciso, ¿ah? Porque puede ser mucho, ¿amén? Y realmente fue mucho. Ahora, puede imaginarse a Elías ensangrentado, uno agarrado en las mechas así, cortándole la cabeza, y después el otro, y un montón de cabezas. Hermano, terrible. Tiene que tener esa visión. Eso en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, empezando Segunda de Reyes, cuando este hijo, ¿cierto? Porque él dice, el pastor de Israel fue malo, hablando de Acap. El hijo no fue mejor, dice, porque era hijo de su madre, y su madre era pagana. Y su madre intruyó al hijo en el paganismo. Y cuando se mandó un porrazo, ¿verdad?, en el palacio, y se quebró algunas costillas, dice el profeta, y quedó para morir, mandó a preguntar a sus dioses si iba a vivir o si iba a morir. Y cuando va camino a sus dioses, aparece Elías y le dice, dile a ese, ¿cierto? ¿Acaso no hay profeta en Israel? ¿No hay bálsamo en Galahad? Y entonces, cuando llegaron con la pregunta ya, esto es Primera de Reyes, capítulo 1, usted ve que el rey ahora manda a un, hay alguien que sepa aquí de ejército, ¿quién es el que manda una compañía? Puede ser un capitán, un teniente también, un teniente segundo. Un capitán, no es un sargento. Así que manda un capitán con 50, y este capitán va todo orgulloso para allá y llega donde Elías, donde Elías estaba orando, ahí le dice, ¿eres tú, Elías? Sí, yo soy. Bueno, el rey dice que desciende y si se desciende, el rey te necesita. Y él dice, bueno, si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. ¿Qué pasó, hermano? Usted sabe que nos estuvieron en la galería esperando, la, 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 y no me mató. No, sí, murieron. Y de ahí llega otro capitán. Entonces, eso le da una idea a usted que este profeta sí era tremendo. Amén. Era un profeta de juicio y que odiaba el sistema. Y así mismo, como les dije recién, también aparece Juan el Bautista. Y así mismo aparece un profeta en esta edad. Ahora, qué importante es poner atención a que el mensaje que tenemos es traído por un profeta. Amén. Usted no puede andar jugando con esas voces que dicen que se equivocó aquí, que se equivocó acá. No, hermano, en cuanto a la palabra fue infalible. Amén. Como hombre, Dios permitió que el mundo supiera que era un hombre. Amén. Y que como hombre fallamos. Amén. ¿Ah? ¿Cierto? Para que la gente no pusiera, porque en Juan el Bautista la gente puso sus ojos. Vea usted, todo Judea, todo Jerusalén. Puede imaginarse la cantidad de gente que hacía fila en dirección a Juan porque lo consideraron grande y creyeron que él era el Mesías. Pero Juan tuvo que decirle, yo no soy y no soy ni digno de encorvarme y desatar su calzada. Les hizo ver, yo no soy. Y William Branham tuvo que decirnos en esta edad que él no era el Cristo, él no era el Mesías. Amén. Y Dios también tenía que decirnos lo mismo. Si alguien le dice, oye, pero el hermano Branham cometió errores. El hermano Branham cometió errores. Amén. Presentarnos al Cristo, al Mesías de Dios, también Dios nos dio un profeta para presentarnos al Cristo, al Mesías de Dios. Amén. Solo, solo me alargo un poquito por los niños, por los jovencitos, por las personas nuevas, para que tengan un cabal entendimiento de que eso fue lo que Dios nos dio. Ahora mire usted, si usted va rápidamente a, me gusta esto hermano, mucho. Mateo 1, ¿ah? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Así que Mateo nos presenta al Cristo de Dios que viene de la genealogía. Amén. ¿Cierto? Tanto de Abraham, que es padre de la fe, como de David, que es del linaje real. Amén. En lo humano. Amén. ¿Correcto? Pero usted leyó aquí en Marcos que dice, Jesucristo, hijo de Dios. Amén. Amén. Es hijo de Dios. Si usted lee su Biblia, en Lucas dice, hijo del Altísimo. Amén. ¿Ah? Cuando le es anunciado el nacimiento, ¿verdad? Que es hijo del Altísimo. Y Juan lo presentó como el Logo, como el Verbo, como la Palabra de Dios, como la única y verdadera luz de Dios que vino al mundo. Amén. Así que aquí estamos mirando, ¿verdad? En este Evangelio de Marcos que es el Hijo de Dios. Amén. Y entonces el mensaje que Dios nos ha dado en esta edad nos instruye. Por eso era necesario ser instruido fielmente. No solo el pastor, el ministro, sino también nosotros. Amén. Por eso nos es llamado a venir y poner atención. Amén. ¿Cierto? Porque no es importante qué vencer, sino que lo importante es cómo vencer. Amén. No importa si es grande o pequeño el diablo que tenemos que enfrentarnos, sino cómo enfrentarlo. Amén. Amén. Él dice que fue al estadio, ¿verdad? Un estadio por ahí y vio al entrar en el estadio que había un pequeño texto que decía, no es el porte del perro en la pelea, sino el porte de la pelea en el perro. Amén. Y usted ve que mientras más chico es un buen chileno, más niñao. ¿Cómo diríamos para la televisión? ¿Ah? Aleluya. Mientras más, en la palabra niñao, ¿cómo la cambiamos, Polman? Un más atrevido, más osado, más audaz. ¿Cierto? ¿Ah? Usted ve el perro que es perro, a veces pega un solo ladrillo y lo deja temblando aún. Pero el otro, guau, 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 y lo sigue, y lo sigue, y una pulga. ¿Verdad que sí? Son molestosos. Pero eso es lo que está diciendo el profeta, se asombró, dice, eso es lo correcto. ¿Ah? No importa que el diablo que está delante de nosotros sea tan grande, sino que lo que importa es que lo que está dentro de nosotros tiene que ser animoso. Entonces, hermano, Dios quiso que usted pusiera atención, porque para vencer necesitamos saber cómo vencer y cómo vencemos por la palabra. La palabra tiene que venir y habitar rica en nosotros. Es una edad de consumismo, es una edad engañosa, es una edad de bienes materiales, es una edad de afanes mundanales, todo el mundo está afanado. Es una edad en que estamos prisioneros de la tarjeta de crédito. ¿Ah? Pero debemos desligarnos de ello y darle atención a su palabra. ¿Ves? Que es importante, porque entonces en la palabra es donde nosotros aprendemos, ¿cierto? Las cosas que son necesarias para nosotros. Él nos dice que Él vendría en el nombre de tres hijos. ¿Ves? Ese es el mensaje. Jesucristo vendría en el nombre de tres hijos. Él vino en el nombre de el Hijo del Hombre. Él fue el Hijo del Hombre. Jesucristo fue el Hijo del Hombre. ¿Correcto? Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ese fue el Hijo de Dios. Y guió a la iglesia por siete edades o por seis edades de la iglesia. ¿Ah? Porque en la séptima edad de la iglesia, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Echó fuera al Hijo de Dios. ¿Correcto? Y ahora el Hijo de Dios estando afuera tuvo que volver a cabalgar en un Hijo del Hombre. No el Hijo del Hombre. En un Hijo del Hombre. Y un Hijo de Hombre es un profeta. Tenía que haber un profeta en la tierra para la restauración de todas las cosas. Y porque Dios tenía que cabalgar en este profeta para ser introducido de nuevo a la iglesia. Porque él tenía que venir en el nombre del Hijo del Hombre. En el nombre de Hijo de Dios a las siete edades de la iglesia. Y en el nombre del Hijo de David a Israel. Por eso es que cuando él viene en la escena, usted ve que los israelites están desubicados. ¿Cierto? Y lo están llamando Hijo de David. Porque Mateo dice que es Hijo de David. Pero en cuanto a promesa, él estaba viniendo lo que ellos no vieron, que en el plan divino él venía como el Hijo del Hombre, un profeta. Jesucristo vino como un profeta, no como el Rey a tomar el trono, pero era también el Hijo de David. Pero en su manifestación, en su primera venida, él vino como el Hijo del Hombre. Para hablar la palabra, para restaurar la palabra, él mismo, siendo el Hijo del Hombre, un profeta en la escena. Amén. Pero en el Libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino, ahora es el Hijo de Dios quien comienza a guiar a la iglesia por dos mil años. Amén. Y después de estos dos mil años, ¿qué es lo que sigue? Hijo de David. ¿Cierto? Entonces tenía que venir alguien, como el mismo apóstol Pablo, pone en orden a estas cosas y decir verdad que los gentiles, ustedes gentiles, no sean orgullosos, no hagan cosas de ser fanfarrones, porque ustedes están aquí por la gracia de Dios. Pero un día esta rama va a ser cortada y van a ser una rama nueva de Israel. Porque el mismo Dios que cortó esa rama de Israel y colocó a la rama gentil es poderoso para hacerlo al revés otra vez. Entonces, hermanos, se tenía que abrir este maravilloso tiempo de la guianza del Espíritu Santo. Y le digo esto que es importante, porque es el Espíritu Santo el que nos ha cabalgado durante todos estos años, el que nos ha guiado. Esta es una obra del Espíritu Santo. Esta no puede ser atribuida a una obra de Dios, del hombre. Amén. Y nuevamente voy a recurrir a las edades de la iglesia. Recién le leí de la edad de Éfeso, para el que quiera, ¿cierto? La edad de Esmirna, al final de la edad de Esmirna, pero ahora en la edad de Éfeso. Aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande, pero fue odiada, despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte. Pero fue fiel a Dios, permaneció en el plano original. Verdad que a veces el diablo hace énfasis en que somos perseguidos, esta iglesia ha sido perseguida, ha sido agraviada hasta la muerte. Pero también está escrito, está escrito que somos llamados a ser fieles. Amén. Permaneciendo fieles a Dios y permaneciendo en el plan divino. Hay una iglesia que él está hablando aquí, ¿de qué? De una iglesia original. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la iglesia original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera tiene un llamado. También nos dijo el viernes el Señor. Entonces, nuestro llamado es cerrar el círculo. Salimos de allá de la iglesia original y estamos dándonos de la mano con esa iglesia original. Entonces, tenemos que creer, tenemos que entender qué es lo que somos nosotros aquí esta mañana. Somos creyentes guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque Dios tenía, y quiero avanzar rápido, Dios tenía prometido para esta edad, ¿cierto? Y ahora les voy a leer hacia dónde apuntamos rapidito. Hacia el mensaje, señores. También lo llamamos, señores, ¿esta es la señal del fin? ¿Señores, esta es la señal del fin? Entonces, él entra en esta parte que les voy a leer, ¿cierto? En Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es necesario saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les es dado. Esto se abrió allá en el principio. Esto fue lo que nosotros nos estableció en aquel tiempo. Porque entendimos que Dios tenía que abrir misterios. Lo dice Apocalipsis 10, 7. En los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué pasará? El misterio de Dios se consumará. ¿Cierto? También otra cita conocida de todos nosotros. Hechos 3, 21. ¿Es necesario que el cielo tenga a Jesucristo? ¿Hasta cuándo lo tiene que tener? ¿O retener? ¿Ah? Allá en los cielos Jesús está retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¡Amén! ¿Correcto? Entonces, él en este mensaje entra y dice, ve, ahora, mire, se lo lee actualmente. Aquí está el misterio. En las Escrituras, un misterio es una verdad que, habiéndose hallado oculta, ahora está ya divinamente revelada. Pero en la cual, a pesar de su revelación, existe todavía un elemento sobrenatural. ¿Amén? Entonces, hermano, un misterio es una revelación que ha sido dada a conocer. Pero, a pesar de su revelación, Dios se reserva a algo que lo hace divino. ¿Amén? Ese mismo Espíritu Santo que me dio ese conocimiento por la locura de la predicación, necesito que lo sobrenatural venga y haga real esa revelación. Entonces, él dice, los grandes misterios, los grandes misterios de la Biblia son el misterio del reino de los cielos, del que estamos hablando, de estas siete edades de la iglesia en las cuales Dios trabajó. ¿Ve? El misterio de la selledad de Israel durante esta edad. Estas son las grandes verdades. Eso está en, mire, como nos ayuda el Señor, ver Romanos 11.25. Y lo cita en la primera edad, otra vez el profeta, en el primer sello. Que él está hablando aquí de, ¿alguien lo tiene? ¿Quién me lo pueda leer? Se me escapa cómo es que lo cita Pablo. Estamos hablando de tiempo de los gentiles. Hermano, tiempo de los gentiles es de Nabucodonosor cuando se llevó cautivo a Israel hasta el 67, la primera parte, 1967, cuando Israel, cuando los judíos tomaron Jerusalén en la batalla de los seis días. Entonces Jerusalén dejó de ser hollada de los gentiles. Ese es un tiempo. Pero lo que tenemos aquí en esta escritura, ¿lo tienes? ¿Sí? ¿11.25? ¿Va? ¿Sí? ¿11.25? Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Ves? Es un misterio. Pero no sean arrogantes, por lo grande que Dios nos ha dado, por todo lo que nos ha bendecido. No seas ufano, no seas arrogante, no seas orgulloso. ¿Por qué? ¿Qué ha acontecido a Israel en crecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Entonces ahí tenemos la plenitud. Ya no es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, ¿cuál es? Para ustedes, jovencitos arriba y niñas, el tiempo de los gentiles es cuando, 500 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor lleva cautivo a Israel a Babilonia. Ahí comienza a reinar los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta 1967, 1967, después de la abertura de los sellos, después que el mensajero ha estado y se ha ido, 1967, en la guerra imposible, han sido desclasificados, pueblo de Dios. En estos meses atrás, fueron desclasificados las reuniones secretas de Israel para la guerra de los seis días. Y en esas reuniones secretas, donde está Golda Mey, donde está David Ben Gurion, donde está Moisés Dayan, donde están esos grandes héroes de Israel, hermano, en esa reunión fue desclasificada estos días y salió mundialmente conocida. Israel sacó todas las cuentas y sabían que perdían esa guerra. Ellos dejaron establecido ahí que no podían ganar esa guerra. Era imposible ganarla, pero por la gracia de Dios, la ganaron. Probando Dios de que el tiempo de los gentiles estaba en su cumplimiento. Pero lo que dice Pablo aquí en esta escritura no está hablando del tiempo de los gentiles. Está hablando de... ¿Cuál es la palabra? La plenitud de los gentiles. Y el profeta dice que la plenitud de los gentiles es cuando Dios llama un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Ese tiempo todavía no se ha cerrado. Estamos aquí. Y es posible que alguien decida y sea bautizado. Pero el tiempo de los gentiles se terminó, se acabó. Quizás me alargo un poco, hermano, pero mire qué importante esto. Fui, fui, tu pastor también fue. Dios me permitió ir a Israel. Y entonces, estando ahí, la pregunta que yo tenía es por qué en la ciudad, en la parte sagrada del templo, en el corazón de Jerusalén, por qué hay musulmanes. Por qué en los que gobiernan donde estaba el templo, los que administran donde está la roca, donde está el módulo eso de oro que tienen ahí los musulmanes, por qué están los musulmanes. Y le pregunté al guía que es un héroe de todas estas batallas. Tiene, como la edad mía, más de 70 años porque ha peleado, no sé en cuántas batallas que ha peleado Israel, las de los seidías, las con Siria. Es un hombre. Viejo. De nombre Rubén. Conocedor de la historia porque es un guía turista. Por lo tanto, conoce más que nosotros un Nuevo Testamento, hermano. Es tremendo. Entonces, yo le digo, pero tengo una pregunta que hacer. Le dije, si ustedes ganaron la guerra de los seis días, ¿por qué esta parte sigue en manos de los musulmanes? Entonces, él me dijo, es que ahí hubo algo, un error que cometió Moisés Dayán, nuestro general. Así dijo él. Un error. Un error muy malo, dijo. Porque cuando tomaron, si usted entra en la historia, eso fue dramático. Porque fue una guerra de seis días y como los árabes estaban siendo vencidos y masacrados. ¿Qué hicieron los árabes? Fueron las Naciones Unidas y pidieron un cese del fuego. Y las Naciones Unidas aceptó y dijo, a la una de la tarde, creo que fue, de tal día, tiene que haber cese del fuego. Y esa orden le llegó a los judíos. Le dijeron, no podemos disparar un tiro después de la una de tal día, porque es una orden de las Naciones Unidas. Si vamos en contra de las Naciones Unidas, tendremos a todo el mundo en contra de nosotros y todo el mundo vendrá a respaldar a los árabes y seremos echados fuera. Así que ellos tuvieron que pelear a furia y ellos están peleando, peleando, hasta que toman el Jerusalén viejo. Antes de la una, toman Jerusalén, cesa y ellos quedan dueños. Ese fue un hecho extraordinario porque se abrazan llorando, y como diríamos en Chile, un miliquito con un general, se abrazan y lloran porque el cumplimiento de la profecía está delante de ellos. Pero ahora, el que está a cargo de la ciudad era un... Es como un imán, como un obispo de los musulmanes. Tiene un nombre. El que estaba a cargo de la ciudad va con lo que es simbólico, que aquí también dice que se le han entregado a Obama, a Julio Iglesias, la llave de la ciudad. ¿Cierto? Entonces, cuando este hombre va con la llave de la ciudad para entregársela a Moisés Dayan como símbolo de rendición y que ahora él es dueño de la ciudad, Moisés Dayan cometió un error. Le dijo, no recibo la llave de un musulmán. Y no la recibió. Y por eso los musulmanes siguen ahí. Pero ellos se tomaron esa parte. Se da cuenta que unas cosas políticas nomás se fijaron aquí que cuando Pinochet le entregó la banda, no sé, pues si son chilenos los que hay aquí la mayoría. Es historia. ¿Cierto? Y la cosa a Alwin, como que se quedó con la piocha y como quiso hacer una jugada, porque es un ritual. Usted no puede ser el presidente de la nación si no tiene los signos que representan el poder. No es cuestión de que, no es que nosotros lo elegimos y ahora no. Es un proceso. Y tiene que ser el chegado del bastón del mando y esto y lo otro. Y esto era lo que tenía que hacer allá. Y entonces por eso los musulmanes siguen ahí gobernando. No son los judíos los que gobiernan la parte del templo. Los judíos están afuera. Por eso es famoso el muro de los lamentos, porque ahí están llorando y gimiendo porque perdieron dos templos y los dos con la columna de fuego. Así que eso les duele a ellos. A los israelitas, si hay alguien aquí a alertarse de mi voz, ellos saben eso. Pero viene otro tiempo. ¿Cuál sería la dispensación gentil? Amén. Y esa es la que estamos ahora. Entonces, de lo que estamos leyendo, que aquí el profeta, al citar Mateo 13, ¿cierto? Los grandes misterios, él está hablando que estos misterios serían dados a conocer. Pero usted sabe que para ser dados a conocer, tenía que venir un profeta, porque así dice la Biblia. No es fanatismo nuestro, hermanito y hermana, si hay alguien que nos visita. Esto no es que se nos dio una idea en la caeta y sacamos un profeta de ajo en la manga. No, es lo que la Biblia dice. En los días de la voz del séptimo ángel, el secreto de Dios sería revelado. Eso es lo que la Biblia dice. Y aquí yo envío a Elías el profeta y él volverá al corazón, hablando de nosotros, de los hijos, a la fe original. Esas son cosas que están escritas. Entonces, los misterios tenían que ser dados a conocer. Y estos son los misterios. Luego está el misterio del traslado de los santos. Estamos hablando del rapto. El misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado, incluyendo de cuando en cuando un gentil, quiero decir un judío en alguna iglesia, porque al principio la iglesia novia gentil, la mayoría eran judíos y unos poquitos gentiles que comenzaron a llegar. Pero ahora es al revés. Ahora la mayoría somos gentiles y de cuando en cuando por ahí hay un judío incluido en el cuerpo. El misterio de la iglesia como esposa de Cristo. El misterio de Cristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese es un misterio que fue sacado en esta edad. Nosotros hasta este mensaje como pentecostales nunca supimos que Jesucristo era el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Siempre supimos que él era la segunda persona, la tercera persona, la cuarta. Siempre lo tiramos a cualquier lado. Pero aquí Pablo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Guau! Cuando baja la inspiración aquí cuesta salir de ella, hermano. ¡Amén! Usted ve que Moisés se encuentra con la columna de fuego allá en Éxodo 6 y en Éxodo 3, ¿cierto? Y en Éxodo 6 y él dice, bueno, si me preguntan quién eres, se encontró con la columna de fuego. Y la columna de fuego le dice, yo soy Jehová. Dile a Israel que yo soy Jehová. Y dile que nunca me di a conocer allá en el pasado por este nombre. Es de ahora en adelante que ustedes me conocerán como Jehová. El yo soy, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Anterior a eso es llamado Elohim. ¡Amén! Pero aquí es llamado Jehová. Y ahora cuando Pablo va, hermano, persiguiendo a los cristianos en Hechos 9, se encuentra con la columna de fuego y la columna de fuego le dice, yo soy... ¡Ay! Tiene que sonar más fuerte, pues, hermano, yo soy Jesús. ¿Cierto? Ya no es Jehová, es el mismo Jehová, pero ahora yo soy Jesús. A quien tú persigues. Y Pablo no iba siguiendo a Jehová, no iba persiguiendo a Jesús, iba persiguiéndonos a nosotros. En aquella edad, entonces Jesús está en nosotros. ¡Amén! Y en esta edad, en esta edad final, en la cual, de lo cual usted se está alimentando, nuevamente Dios levantó un profeta, se encontró con él en el camino, con la columna de fuego, y esa columna de fuego le dijo, yo soy Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¡Aplausos! ¡Aleluya! Él está hablando de todos estos misterios, pero luego introduce este pensamiento. Estos son algunos de los misterios los cuales este ángel debe concluir. Todos los misterios, todos los misterios de Dios y los demás. ¡Permítanme! William Branham. ¡Amén! Hace un paréntesis y dice, permítanme decir esto con toda reverencia, no refiriéndome a mi persona, sino refiriéndome al ministerio, refiriéndome al llamamiento, refiriéndome al ángel, refiriéndome al profeta. La simiente de la serpiente son otros misterios que tenía, no están ahí. ¡Amén! No son misterios que él está sacando ahora de... Usted lo encuentra en la Biblia de Scofield, ¿verdad? ¿Alguien tiene la Biblia de Scofield? La Biblia de Scofield, en Mateo 13, abajo, está esto que acabo de leerle. ¡Amén! ¿Amén? En la Biblia de Scofield, abajo, el profeta está copiando a Scofield. Pero luego dicen, permítanme agregar esto otro, la simiente de la serpiente. La gracia, no como una desgracia, sino como una real gracia. ¿Significa te salvó el Señor? ¿O como decía mi hermano, mientras cantaba misericordia, Dios tuvo misericordia de ti. ¿Se habrá arrepentido de tenerla? ¿Ah? Dijo, mira, recogí a este, le di gracia y ahora me equivoqué. Amado hermano, Dios no se equivoca. ¡Sí! No hay... Y quiero llegar a ese punto. No hay dos Espíritus Santos. El Espíritu Santo que te trajo a la fuente, te está dando el remedio para tu enfermedad. ¡Aleluya! Ve, dice, y también tenemos el que casi el doctor, casi se dio vuelta de la silla. Un infierno, no como un infierno eterno. ¿Cómo puede haber un infierno eterno? O sea que, ¿da lo mismo la salvación si voy a vivir eternamente en una o en la otra? No, hermano, la única manera de tener vida eterna es tener el Espíritu eterno de Jesucristo. Cuando dice eterno o dice, va a quemar hasta que todo se queme, eso sí. Nadie lo va a soplar ni van a ir los bomberos a apagarlo. Será un fuego inapagable en el sentido de que estará ahí hasta que se consuma al diablo y a sus servidores. ¿Para quién fue hecho el infierno? ¿Para el diablo? A mí, el infierno no es para usted, hermano. Es para el diablo y sus seguidores. Para nosotros, él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar, hermosamente, es llamado la casa de mi padre. Ya estoy cerrando ya el misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación, sino la persona de Cristo obrando en usted las mismas obras que él hizo. La columna de fuego volviendo nuevamente. Amén. Sí, señor. Esos son los grandes misterios. Me va a perdonar si le di una vuelta porque no puede uno llegar y decir lo que vendríamos a decir. El Espíritu Santo sin sensación. Así que usted no ande buscando tener sensación. Tiene emoción con ello. Amén. ¿Verdad que tiene? Si usted empieza a orar y empieza a buscar de Dios, de repente se emociona, de repente sale más de una lágrima o una expresión de gozo. Pero no tiene sensación. Usted no tiene que andar buscando sensaciones. El que oye mis palabras y las cree, tiene vida eterna en su alma y no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa del Padre. Porque Él en su previo conocimiento, eso es lo que lo hace Dios, Él conoció quién estaría aquí esta mañana y quién le creería y quién no le creería. Y cuando Él vio que tú dijiste amén a la palabra, Él puso ese nombre en el libro de la vida. Eso es predestinación. Predestinación no es una cosa antojadista que Dios dijo, a ver, salvo a este, a este no, a este lo salvo el bonito, a este no. Dios no hizo eso. Dios viajó en el tiempo y nos conoció que estábamos aquí diciendo amén a la palabra. Y nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Y estos cuarenta y tantos años que estamos aquí, de lo contrario seríamos un montón de incrédulos que no tenemos nada que hacer aquí. Estamos aquí porque esta es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. ¡Aleluya! No, no se da cuenta de la grandeza, de la honestidad del Espíritu Santo, de lo veraz del Espíritu Santo. Amén. Podemos darle la honra que le corresponde a nuestro amado, a nuestro amado hermano Hugo Labrín, porque sí nos ayudó, pero él nunca llegó a ser el obispo de la denominación del mensaje en Chile, porque no somos una denominación. ¡Aleluya! Y Dios honró a su pastor con un gran ministerio evangelístico reconocido aquí y fuera del país, pero eso no lo hace a él, el obispo de la nación ni del mundo. Dios me ha dado un gran ministerio a mí de pastor aquí y fuera del país reconocido, pero no me hace obispo de nadie. ¡Aleluya! Porque la Biblia dice que Jesucristo, el Espíritu Santo, es el pastor y el obispo de la salida. ¡Aleluya! 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 Así que hermano, ¿qué le puedo decir? Eso es, ve, eso es lo que él quería decir. Esto es un misterio revelado en este tiempo. Los pentecostales tuvieron que hablar en lengua, tuvieron que saltar y yo los vi, tú también los viste hermano Flores, porque de ahí vienes de la metodista de aquí, yo vengo de la metodista de San Bernardo. ¡Aleluya! Y tú no podías vivir sin eso, era algo que se sentía, era algo que estaba en la piel. ¡Aleluya! ¿Ves? Había un sentir, había algo, pero luego Dios dijo, ahora viene el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Sin sensación. Yo sé que algo sucedió conmigo aquel día. Yo sé que algo, algo me impulsó a bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Yo siendo pentecostal, pedí el bautismo, pero ahí no bautizan. Le pedí al obispo Fuente, que hoy día se llama apóstol, y él nos bautizó en el nombre del Señor Jesús, y quedé feliz. Pero cuando llegó este mensaje, y cuando ellos empiezan a predicarme ahí, que el bautismo en el nombre de Jesucristo, bueno, en el nombre de Jesucristo, entonces, por mal. Hay algunos que, no es que ya me bauticé, hermano, ¿qué más da? Cada vez que usted se lanza a la piscina, tiene que hacerle un nombre de Jesucristo, ¿o no? ¿Y qué lo avergüenza, tener que bautizarse de nuevo, en el bendito nombre de aquel que lo salvó? Así que, este año creo que fui con mi esposa a Colina, no habíamos ido, hermano. ¿De aquella vez? Yo le dije a mi esposa, hija, si fue en Colina, donde nos bautizamos. Así que, fuimos para allá, hasta abajo del régimen militar, porque pertenece al cuartel de los militares, pero uno paga porque es libre. Y fui a la roca, ahí está todavía, donde sale el agua, ahí está la roca, ¿cierto? Y usted paga, no es muy caro, y se bañen en esta agüita, que está saliendo de la roca. Ahí nos bautizamos, en el bendito nombre del Señor. Fuimos de aquí, con los hermanos Tobar, el hermano Flores, ya no me acuerdo, son los más, yo no sé qué otro hermano dirían, pero fuimos al liebre, en esas liebres que habían, ahora son combis, que son micro. Mi precioso hermano, si eso fue restaurado, no ande buscando sensaciones, solo crea que esto es algo que Dios hizo. Cuando yo era nada, fue perfecta, aunque sigo siendo nada, la diferencia que soy un don nadie, en las manos de mi Dios. antes era nada, y nada, ahora sigo siendo nada, así lo dice el profeta, pero en las manos de mi Dios. Yo no puedo decirle dónde lo vi, en qué rincón lo vi, pero la cosa es que algo pasó. Aquel día que ellos nos llevaron el mensaje, y nos muestran la nube, y nos muestran que hay un, no podíamos, porque nosotros estábamos embebidos, no sé si te acuerdas, Rude, Tito, verdad, hablando sobre, sobre Billy Graham, sobre los reformadores, estábamos estudiando esto, y éramos gente que leíamos la palabra, pero cuando nos salen con restauración, era un lenguaje nuevo, pero algo nos ató, amén, y de ahí nos bautizamos, y de ahí nunca hemos dejado esto, porque el bendito Espíritu Santo, y nunca hicimos de esto una denominación, pero sí le hemos mostrado a todo ministro joven, que tiene que tener instrucción, para ministrar, y esa instrucción lo sujeta a un orden, porque Dios no anda con jugarreta, ¿cierto? Ya estamos cerrando, entonces hermano, Dios no anda con jugarreta, decirle, hermano, es que Dios pide este requisito, sí, pero es que yo no alcancé a cumplirlo, pero el Señor sabe, no señor, las cosas son, por eso que le hablé duro y fuerte, acerca de que este profeta, no es un profetita, le cortó la cabeza a cuatrocientos y tanto, y créanme, no hubiera tenido ni asco, en cortarle a otros, cuando también fue a esa reunión, y él se declaró odiador, de las denominaciones, no, no, no vaya a buscar a usted, una citita por ahí, donde Dios amó, nunca la amo, si nos instruyó a nosotros, a ser una iglesia local, donde usted debe de pertenecer, como un cuerpo, donde usted tiene que venir, a cumplir con sus deberes, donde usted trae sus acciones de gracia, sus aménes, sus oraciones, aquello que les ha amanecido Dios, en su corazón, sus diezmos, sus ofrendas, y respaldar la obra, que el mensaje corre, y el bendito nombre del Señor, sea glorificado, pero nosotros, pertenecemos a una iglesia, en el mundo entero, no permita a usted, descalificar a alguien, porque no cree como usted, porque William Branham, no enseñó eso, él enseñó, que ellos son nuestros hermanos, que a lo mejor están en error, y que errores tendré yo, yo los miro para allá, y ellos tienen error, pero ellos nos miran a nosotros, y también nos ven, pero lo importante, es que como iglesia local, no nos iremos en el rapto, nos vamos a ir como una novia universal, Dios viene por una novia apostólica, guiada por el Espíritu Santo, así que queríamos hablar de eso, como el Hijo de Dios, dando testimonio, esta iglesia está aquí, como un testimonio, nuestros ministerios, se levantaron de la nada, pero si usted puede oír, como Dios nos usó en ese tiempo hermano, y como Dios nos usó en tal unidad, jamás hubo mezquindades en nosotros, imagínese usted ha oído a su pastor, él me predica el mensaje, y Dios luego me nombra a mí pastor primero, que él, él estaba ahí haciendo su trabajo, de misionando, de predicar el evangelio, pero muchos años después, Dios le dio, lo estableció a él como ministro de la iglesia, el pastor, amén, me entiende usted, pero no hubo mezquindad, no había esa pelea, de que yo soy, no, nos rendimos a lo que Dios nos guiara, así que mi amado hermano, los invito a que, como le dijo el Señor el viernes, regrese a esas cosas buenas, que Dios les dio al principio, regresemos, si alguien no está en el primer amor, y a las generaciones nuevas, créanme que lo que les decimos, es la verdad, una verdad que arde en nuestros corazones, por estos más de 40 años, cumplimos el ciclo de la vida hermano, 40 años, yo me siento feliz, por eso, y usted también debe de sentirse, porque yo veo, Dios lidiando con Moisés, 40 años en el ministerio, yo veo al rey Saúl, 40 años, a David, 40 años, Salomón, 40 años, así que si cruzamos, la barrera de los 40 años, es la gracia de Dios, pero Dios nos dio una caminata, pero usted tiene que regresar, obligatoriamente, a estos mensajes, y aquí, se va a encontrar usted, que la primera generación, en Éfeso, estaba ardiendo en el espíritu, la segunda estaba más o menos, la tercera ya estaba humiando, nosotros pasamos una primera generación, y estamos felices, por la manera, en que él nos ha guiado hasta ahora, pero ustedes generaciones nuevas, tienen que encendiarse, en esa misma llama del Espíritu Santo, y amar a Dios, de todo corazón, y poner a Dios primero, en sus corazones, nosotros no teníamos, a quien mirar aquí, nosotros fuimos los que Dios usó, de cabeza para ir adelante, pero ustedes ahora, tienen a quien mirar, y tienen a hombres, que se levantaron aquí, que se han ido a casa, y que en horas difíciles, mantuvieron la bandera en alto, así que Dios te bendiga hermana Charito, Dios te bendiga José, Dios te bendiga hermanos Tovares, Dios bendiga aquellas descendencias, y familias, si han estado medio tastabillando, nunca, nunca dejen de creer, lo que son, por la gracia de Dios, honra en ese llamamiento, y esa posición, Dios los llamó, para ser columna, y baluarte, de la verdad, y llegamos a ser columna, y baluarte, no de esta iglesia de aquí, de este lugar, que en ese tiempo, Carrascal, o Pudahuel, o Cerro Navia ahora, como quiera que se llame, me refiero al local, o el tabernáculo, la voz de Dios, nos hizo para ser columna, en este país, en esta área, del cono sur, y usted ve, como Dios ha honrado, estos ministerios, y han sobresalido, más allá de la frontera, para probarle a ustedes, generaciones nuevas, que esta es una obra, del Espíritu Santo, si William Branca, no hubiera seguido con nosotros, no hubiera podido hacer esto, pero Dios tenía que llevárselo, para que viniera el Espíritu Santo, ¿le quedó claro? El bendito Espíritu Santo, el que está en su corazón, y lo está pastoreando de aquí, si alguien no lo ha recibido, todo lo que tiene que hacer es, yo te recibo Señor, es solo, es muy simple hermano, si usted se ha arrepentido, bautizado en el nombre del Señor, pero partamos por eso ya, inclina su rostro hermano, y dígamosle gracias Señor, gracias Padre, mientras tanto, ponga su corazón, en las personas que nos visitan, quizás hay alguien, que no ha sido bautizado, en el bendito nombre, del Señor Jesucristo, queremos decirte, en este aniversario, en esta fecha maravillosa, de oro de esta iglesia, que Dios nos ha guiado, por todos estos años, y queremos decirte, que si te rindes a Él, y aceptas a Jesucristo, como su salvador personal, si lo aceptas, y puede que levantes tu mano allí, y te acerques a un oficio, y puedas ser bautizado, ellos te llevarán a algún lugar, para ser bautizado, en el nombre del Señor Jesucristo, te invitamos a que aceptes a Jesucristo, como tu salvador personal, te invitamos a que vayas, en alguna parte hay agua, aquí mismo, en este lugar, para ser bautizado, en el tiempo, hay hermanos aquí, que te adoctrinarán, te prepararán, te harán de ti, un discípulo de Cristo, te invitamos, amigos y hermanos, que nos visitas, jovencito, quizás algún nieto, que vino a este aniversario, hay un llamamiento, en tu corazón, Jesucristo te ama, siempre te ha amado, quizás tú te has alejado de él, por muchas explicaciones, que quieras dar, pero el Señor Jesús, te está llamando, ustedes hijos, de estos grandes creyentes, en este lugar, tomen decisiones serias, de amar a Dios, porque hay alguien, esperándolo en casa, no es un cuento de vieja, no es una fábula, es una verdad divina, si hay alguien, que habiendo sido bautizado, el diablo todavía, le sigue jugando, con que no tiene, el Espíritu Santo, yo te digo, solo dile, sé bienvenido Señor, yo recibo, el Espíritu Santo, en mi corazón, yo estoy dándote, la bienvenida Señor, sabe, sabe lo que es eso, como me da, la bienvenida a usted, hermano y hermana, mientras estamos reverentes, como recibe, a su pastor, y como me recibiría, a mí en su casa, verdad que habría, habría contentamiento, en usted, y diría, bienvenido pastor, gracias por honrar, mi casa, verdad que usted, lo dice así, bueno y entonces, si es Cristo, el que está entrando, como le daría, la bienvenida, no quebrantaría, su corazón, no le diría, bienvenido Señor, bienvenido, sé bienvenido Señor, si hay alguna persona, enferma también, puede recibir su sanidad, porque hay bálsamo, hay bálsamo en Galahad, para el enfermo, para el herido, para el atormentado, hay bálsamo, hay sanidad divina, Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y por los años, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, es el que está guiando, nuestras vidas, en esta hora, confiésalo hermano y hermana, hazlo una vez más, dile Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el bendito Espíritu Santo, es el que me ha guiado, a la fuente, gracias Señor, gracias Señor, gracias en este aniversario Señor, te damos honor, te damos gloria, te damos adoración, alabanza, santo, santo, santo eres, alabe al Señor ahora, de las gracias al Señor, recibalo en su corazón, hágalo sentirse bienvenido, en este día de fiesta, renueve sus votos con Él, otra vez, dígale bienvenido, en este día de fiesta, como Dios nos ha bendecido, hasta aquí, como Dios nos ha cuidado, santo, bendito es su nombre, aleluya, 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 gracias Señor, gracias te damos Señor, bendito Dios, todopoderoso, que bueno es saber, que no estamos siguiendo a un hombre, sino al pastor, y obispo de las almas, Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y con los siglos, gracias Señor, aleluya, aleluya, gracias, porque encontraste un pueblo aquí, que se ha rendido a ti Señor, gracias, porque tienes un hombre, que se ha rendido a ti Señor, y tú eres el que nos pastorea, el que nos guía, el que nos sana, el que nos liberta, el que nos sustenta, el que nos alimenta, el que corona de bien, en nuestras vidas, gracias, te amamos Señor, te adoramos, te bendecimos, déle las gracias hermano, sea agradecido con su Dios, sea agradecido con su Dios, en este día de aniversario, feliz aniversario pueblo de Dios, ustedes ancianos, felices, Dios les bendiga, mantengan, la mano en la mancera, hasta el fin del camino, ustedes generaciones nuevas, amen al Señor, y pongan la mano en esa mancera, y manténganse firmes, que Dios les dé muchos años, y mejores que este, más llenos del Espíritu Santo, más espirituales, que amen más al Señor, Dios les bendiga, felicidades, Dios les bendiga hermano, hermano músico, Dios les bendiga, un cántico para la gloria de Dios, a la gloria de Dios, las bendiga hermano, y el anticorso, a la gloria de Dios, y el anticorso, me sirve, bendiga hermano, gracias, gracias, Mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús por ti. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, de mi corazón. Mil gracias, porque has enviado a Jesús. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, yo te doy, Señor. Dios ha hecho por mí y en ti. Mil gracias, mil gracias. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, de mi corazón. Mil gracias, porque has enviado a Jesús por ti. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, de mi corazón. Y gracias, porque has enviado a Jesús por ti. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, yo te doy, Señor. Mil gracias, de mi corazón. 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 Mil gracias. Gracias, de mi corazón. Y si hubiera alguien más de los que vi como dos o tres hermanos nuevos que nos visitan, si sienten en tomar el nombre, ¿a qué llego? ¿a qué impide? He hablado esta mañana con mi hermano César, que me haga un letrerito ahí. Que voy a colocar, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Amén. Así que Dios le guíe, Dios le ayude, Dios le dé gracia. Aunque la comisión partió en Mateo 28, 19, cuando él resucitó. Amén. Esa comisión la dio, tomen asiento unos minutitos, mientras estamos esperando el bautismo. Esa comisión fue dada a los once apóstoles que estaban ahí, no estaban los doce. Y Mateo 28, 19, vino después que él resucitó. Amén. Y de atriminar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre. Amén. Y estos once creyentes, estos once apóstoles, llegaron a Hechos capítulo 1, a los últimos versos, y encontraron que habían once apóstoles, y desde los dos ancianos nombraron uno más, doce. Bien hechos dos, estaban todos unánimes. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le quiero decir que no es el nombre que Dios dejó. Amén. Él vino como Padre, Él vino como Hijo, y hoy día está con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Él tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Amén. Son dos bautismos que tenemos, ¿ves? Ya. Amén. Amén. La esposa de mi hermano, ah no, no es la esposa de ella, es la hija de la hermana Rosana. Amén. 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 Maravilloso Dios, ¿cómo no agradecerte, Señor? Amén. Esa maravillosa gracia y amor que Tú cada minuto, cada segundo de nuestras vidas manifiestas para con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ellos, Señor. Padre celestial, aquí está esta jovencita, y este niño, Señor, que Tú has colocado esas necesidades en sus corazones. Sabemos que has sido Tú el que estás trabajando en ellos, Señor, y ellos aquí están para ser bautizados, Señor. Señor, oramos para que Tú les bendigas, porque sabemos que eres Tú el que estás trabajando en esos corazones, Señor. Así que ahora estaremos, Señor, efectuando este bautismo, cumpliendo con esta primera parte, Señor, que es sumergirlo en estas aguas. Señor, gracias, te damos por Tu misericordia. Gracias por Tu amor. Presentamos este servicio a Ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Rebeca, sea usted bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibirá usted el don del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria. Padre, te damos las gracias, porque mi hermana ha recibido el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y oramos en fe, Padre, que Tú la llenes con Tu Espíritu Santo. Te la encomendamos a Ti en Tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. 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 Mi hermano Esteban. Amén. Mi hermano Esteban, sea usted bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirá usted el don del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por este jovencito quizás de 12 o 13 años que está tomando este nombre que es sobre todo nombre. Igual como vemos en la Biblia, Señor, que Jesús a los 12 años estaba parado en la Palabra, en el cedrín, y estaba en los negocios de su Padre. Ayúdese joven, Padre, llénalo con tu Espíritu Santo para que Él siga nuestras pisadas de lo que hemos dejado aquí en esta tierra. Señor, te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Cantamos entonces, mis hermanos, contentos. Amén. Amén. Bueno, puede ser, pero así no, ya me acordaré ya. Uno lo tiene y no lo puede sacar. Amén. 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 La revelación, el pensamiento de la verdad, la verdad, la transformación, el sembrado en esta edad, la moral, la revelación, el pensamiento de la verdad. Se va la gloria, se va la gloria, se va y se va. Si Cristo viene muy pronto en gloria, se va la gloria, se va la gloria, se va y se va. La revelación, el pensamiento de la verdad, la verdad, la transformación, el pensamiento de la verdad, la verdad, la verdad, la transformación, el sembrado en esta edad, la moral. La revelación, el pensamiento de la verdad, 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 la verdad La novia se va, se va, si Cristo viene muy pronto en gloria, se va la novia, se va, se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús soy bautizado, en el nombre de Jesús soy bautizado. En el nombre de Jesús soy bautizado, en el nombre de Jesús soy bautizado. Aleluya, gloria a Dios, Señor Jesús, por darme luz en este tiempo. Gracias Señor, Señor Jesús, por darme luz en este tiempo. En el nombre de Jesús soy bautizado, en el nombre de Jesús soy bautizado. En el nombre de Jesús soy bautizado, en el nombre de Jesús soy bautizado. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, por darme luz en este tiempo. Gracias Señor, Señor Jesús, por darme luz en este tiempo. Amén. 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 Amén, amén. 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 Y esperemos que Dios nos sea ayudando. Amén. Amén, amén. Yo creo que Dios es grande, bendiciones los hermanos que espero un poquito por la comida. Amén. Amén. Así que, ¿tienen tiempo? Amén. ¿Una hora? Amén. dar gracias a Dios porque creemos que todo lo que hemos hecho y lo que haremos a futuro usted sabe que la escritura dice que nada podéis hacer sin mí y somos de baño de él a veces uno no toma decisiones y a veces se está esperando en Dios que Dios le conteste, no quiere tomar decisiones por lo que ha oído, por lo que ha escuchado que Dios mismo le revele a mí cuando nuestro hermano Hugo Labrín conversando con nuestro hermano Peralta, vio que el crecimiento de Santiago se hacía más grande y ya en Fuentes Rabia se nacía allí con lugar él me pidió que este lugar lo reabriéramos que comenzáramos a trabajar en el año 79 y estando en ese en ese trajín yo estaba trabajando y cortando Totora aquí en Noiciado entonces me puse a orar a orar si era de Dios que yo tendría que predicar y estar al frente de mi iglesia y en una de esas noches Dios me dijo te voy a visitar y dije estaba mirando hacia el aeropuerto durmiendo debajo de un espino y fue ahí que esa noche Dios bajó y pero bajó no como uno lo espera bajó una gran luz de arriba de todos colores yo estaba en el espino arriba mirando al que estaba acostado y el que estaba acostado era yo y el que arriba también era yo ahora este de aquí arriba no quería entrar ahí mi hermano como que algo se retenía de repente me encuentro que estoy ahí adentro y el corazón pero pues se partía en mil pedazos de gozo de alegría seguí trabajando ese día jueves todo el día y en la tarde calentando buscando leña para hacer juego que hacía la comida en la noche para el otro día no estar cocinando le dije señor bueno tú me visitaste pero no me hablaste estaba recogiendo leña ya hasta el tercer cuando de repente Dios baja y me dice predica mi palabra pero fue como un trueno en ese cañón y bueno de ahí estamos predicando ya en la iglesia amén del año 79 que estamos aquí al frente comenzamos con nuestro hermano José que me acompañó así que le damos las gracias y le damos la honra porque creemos que no hay ninguna cosa que puede modificar solamente Dios la puede hacer así que cuán contento de demostrar que Dios siempre da una experiencia no estoy hablando de una experiencia del Espíritu Santo estoy hablando de una experiencia para seguir en la palabra amén porque cada hermano cada hermana así como Dios bajó esta mañana que usted le da la bienvenida al Espíritu Santo pero usted como creyente le da la bienvenida ahora tiene que seguir creyendo que Dios le tiene que confirmar eso que ha creído llega una hora que Dios se lo va a confirmar pero tiene que mantenerse creyendo 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 que para Dios no hay nada imposible Dios es el Dios de lo imposible entonces estamos contentos y agradecidos mi hermano y esperamos que si me quedan varios años más seguir predicando o me quedan me queda poco hacerlo lo mejor como ustedes me han oído decir nunca pensaba en mi vida que yo iba a juzgar pero siempre estaba imponiendo y siempre estaba ordenando con mis papeles pero llegó el momento determinado que que un hermano llegó aquí me dijo como están sus papeles y los ordenamos los revisamos me dijo mire tiene que hacer un nuevo contrato tiene que ordenarse con las platas porque así usted puede sacar más plata para su jubilación me ordené mi hermano un par de años y y Dios me premió amén así que doy gracias a Dios porque Dios todo nos da a él y a él le damos la gloria a él le damos la honra a él le damos la alabanza es maravilloso como Dios contesta es maravilloso como Dios obra porque Dios es un Dios grande en mi juventud yo quería 12 hijos pero llegamos a 8 y el médico me dijo está bueno me leyó la cartilla que tenía que firmar entonces uno de mis hijos mi hermano que no lo conocí le dije señor era hijo o hija y Dios me lo mostró un día que era hija entonces cuando estemos allá lo voy a ver porque nada nada lo que pasa aquí en esta tierra sucede que no lo vamos a conocer así que Dios es un Dios grande yo a mi esposa le digo a ese me faltan 4 le digo pero por sabezura mi hermano ya terminamos el ciclo ya mi hermano amén ahora lo que queremos estar tranquilos mi hermano como yo le digo a mis nietos cuando llegan todos a la casa muy bienvenidos cuando llegan pero más bienvenidos cuando se van así que porque uno quiere estar tranquilo ya no quiere tener orgullo mi hermano y anhela estar más tranquilidad está bien que lo rete la esposa uno pero no los niños ya lo que tal no así que estamos contentos y agradecidos y estamos contentos también que mi hermano Masoli haya venido por el la presentación de su de su ¿cuántos serían nietos? doce nietos ya con este Omar Geú así que esperamos que Dios le dé sea bendiciéndole amén amén y que si no nos vamos antes Dios le dé varios nietos más la libreta ahora está para siete antes estaba para doce la han achicado no estaba para doce antes ahora está para siete así que Dios le ayude Dios le bendiga nosotros éramos fanáticos antes por tener más niños los doce apóstoles los doce parciales no miramos no miramos las consecuencias de cuánto un hijo una hija tiene que sufrir pero damos gracias a Dios que Dios nos ayudó mi hermano así que a él le damos la honra y la gloria mi hermano mi hermano más solito se va despediendo mi hermano para retirarnos y están todos mi hermano invitados a una cuadra aquí de la iglesia a comer amén no le vamos a cobrar ni un peso gratis amén solamente tener el ánimo de tomar la cuchara el plato y decir me gusta esto me gusta esto y nos vamos amén ¿está contento por eso? entonces dejamos mis manos más solito para que no despida y esperamos que Dios sea en su gracia guiándolo amén no sé si este funciona mejor Dios le bendiga amén Dios le bendiga les saludo en el nombre del Señor Jesucristo para mí ha sido un agrado estar con ustedes con los santos con mis amigos compañeros de batalla soldados de las huestas celestiales poder estar aquí hoy día compartir con ustedes junto a nuestro hermano Flore sobre este cumpleaños que yo también soy parte de aquí de este lugar yo me acuerdo cuando un día llegué a los filos hermano Flore hizo una reunión y le dijo a los hermanos allí quiero que ustedes sepan el hermano Masoli no es de aquí dijo el hermano Masoli pertenece allá y yo pertenezco a ustedes y yo mientras estaba ahí decía yo en mi corazón he vuelto a mi casa Señor y pienso un día regresar cuando el Señor me lo diga amén y quizás Dios me dé el tiempo para estar en mis últimos días con mis amigos con mis compañeros de batalla le amo mucho mi esposa también le ama estamos contentos por ser parte de ustedes perdonen mis fallas algún día he cometido algún error soy un hombre un hombre pero que ama al Señor nada más amo al Señor con todo mi corazón así que iglesia del Señor Jesucristo sigan mirando hacia el cielo como María estaba mirando y José le decía cuan hermosa era ella y cuan maravillosa era ella pero le dijo pero nunca te he visto tan hermosa como hoy dice y ella se desentendió de eso dice ella estaba mirando al cielo y un día dice esta iglesia tendrá ese carácter un día esta iglesia tendrá esa hermosura y es el tiempo de que debemos de reflejar esa hermosura que el Señor la bendiga Dios le guarde y Dios le guíe amén y esperemos la venida del Señor porque está muy cerca hermano por todo este acontecimiento y las cosas que están pasando todo está a la mano así que el Señor le bendiga hermano vamos a orar amado Padre buen Dios te damos gracias yo especialmente te doy gracias Señor por estar aquí este es mi casa Señor y tú bien lo sabes aquí Señor donde fueron criados mis hijos aquí donde yo aprendí Señor aquí Señor y estoy contento Señor por estar en este lugar y un día volveré Señor quizás mis últimos días cuando tenga que partir volveré a casa junto con mis hijos y cantaremos esa alabanza tan hermosa volveré a casa gracias Señor bendice este lugar y permite Dios mío que el compañerismo que van a tener nuestros hermanos sea un gran compañerismo donde hablen cosas buenas uno con el otro donde sean bendiciones uno con el otro donde se estrechen la mano se abracen Señor como esos curtos Dios mío los días del profeta Señor 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 Padre mío cuando salían de esos curtos Dios mío y ya Señor querían que luego viniera el otro curto para volverse a ver porque ya no podían ya no podían estar lejos Señor querían estar juntos Padre mantienenos juntos gracias Dios bendice bendícenos en esta hora gracias Señor mi Dios bendice a nuestro hermano Jorge Flores Señor quizás yo no estuve en esa pantalla Señor para darle las gracias y para bendecirle Señor pero hoy aquí te lo digo bendice a nuestro hermano Flores bendice su trabajo bendice Señor sus pasos porque la Biblia dice benditos los pasos de aquellos que predican el Evangelio Padre ayúdalo y guíalo y haz que sea más grande su obra Padre gracias por haber escuchado tu mensaje a través de nuestro hermano precioso hermano Amén Pastor nuestro hermano Pedro Perarta gracias por lo que él habló y por todas las cosas nos iremos Señor contento despídenos en paz el uno con el otro te damos gracias por Jesucristo tu Hijo bendito nuestro Señor y Salvador Amén muchas gracias aplausos 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 nos vamos cantando mi hermano saludo a su hermano y a su hermana su familia que le we調 se hacen siempre en mi con Señor A quien pueda, no sé a qué venir de hoy, no sé por qué tanto es a mí mi amor. No quiero mi espada, no quiero mi espada. Levantaré mis ojos al calvario, Donde Jesús, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. ¡Gracias, Señor! Donde Jesús, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. Donde Jesús, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. ¡Gracias! Su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. ¿Por qué fue ella? ¿Por qué fue ella? ¿Si a qué me liberó? Yo no sé por qué, cuando él va a mí, mi amor. Yo no sé por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. Donde Jesús, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. Donde Jesús, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. Donde Jesús, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. Dios, su vida dio por mí, para mi Dios, la gracia que salvó mi alma perdida. Donde Jesús, su vida dio por mí, maravillosa gracia que salvó mi alma herida. Donde Jesús, su vida dio por mí, maravillosa gracia que salvó mi alma herida. Amén. 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 Amén.